Camisa de manta de manga larga y el calzón pivo pantalón de manta, sombrero acateco, huaraches de gallo, pañuelos rojos en el cuello y en la cintura para hacer notar su figura gallata y baronía. La primera pareja llevaba un cojolote adornado con chiles anchos y un moño de listón color rojo. La mujer vestía blusa, falda floreada, de tela de cercano, reposo huaraches y un reposo a la cintura.